Para dar el cierre a las festividades navideñas, hoy 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos. Y en la posta fuimos a la Asamblea Nacional a buscar si encontramos algún rey por ahí. Porque ella es dola de que los políticos nos den regalos. O en este caso, proyectos de ley que favorezcan a todos los ecuatorianos. Ya conseguimos un regalo perfecto por el Día de los Reyes. Hola. Buenas tardes, bienvenida a Cabibay. Gracias. En busca de Reyes Magos encontramos aquí a Cristina Reyes. Hola, ¿qué tal? Gaby, ¿cómo estás? Gracias por venir a la comisión. ¿Qué regalos nos tienen los asambleístas de este 2018 aprovechando el Día de los Reyes Magos? Bueno, esperemos que madurez política es lo que todos reclamamos. Más allá de los temas partidistas, y sabemos que el partido de gobierno tiene una clara fractura, que le está pasando factura. ¿A quién? A los ecuatorianos. Tengan madurez, por el amor de Dios. Desde la oposición hacemos nuestro trabajo, fiscalizar, denunciar, pero también nosotros tenemos estos que apoyamos las cosas buenas por el país, ellos no hacen eso. Lo que yo reclamo realmente es que les traiga a los Reyes Magos, y que les traiga el niño Dios, y que les traigan los santos, los ángeles, de quien sea, les saquen los demonios a esta gente. Y trabajen por el país. Madurez política para hacer lo correcto en el momento correcto. ¿Y en cuanto a Cristina Reyes, qué nos prepara en el 2018? Bueno, yo voy a continuar adelante con mi compromiso de ser una voz joven, fuerte, firme, en defensa de los derechos de los trabajadores, de nuestros jubilados. Continuar con el tema de fiscalización. Hay muchísimo más que investigar, no solamente en el tema de Glass, en el tema de Odebrecht. Se viene una denuncia grave de Fernando Villavicencio, en el tema del atraco petrolero. Por otro lado, se viene también un momento crucial para el país, el tema de la consulta popular, que aunque yo tenga mis discrepancias y guarde mis distancias con el gobierno nacional, eso quiero decirlo, pues sí a las siete preguntas, porque es un camino para desmontar el correato, para desmontar toda una mafia que se ha instaurado en las instituciones del Estado, y que no nos permite avanzar. Así que, sin duda, a trabajar, porque las siete preguntas tengan un sí de parte de nuestro pueblo. Y la parte personal, pues, mi libro de poesía se viene el próximo año. Oigan, y por parte de la posta, por último, te hemos traído, bueno, son dos regalitos, este es el primero, nos hacemos una corona. Nos traigo una corona. Bueno, lindo. Yo, la verdad, que hace rato de lo de reina, pero simbólicamente... No, más que nada del Día de los Reyes. Por el Día de los Reyes, porque me recordaba, pues, cuando fui a la nubia, que me parece así, en la corona, pero bueno, gracias. Bueno, el segundo regalo está por acá. Este sí, un dulce regalo. Es una rosca de reyes. Muchas gracias. Pusemosle a la cámara para que pongas. ¿La abrimos? Sí. A ver, vamos a ver. Gracias a la rosca de reyes. Y por último, en el delivery de la posta, siempre nos tomamos una foto al estilo perrito, con el filtro de Snapchat. A ver. Entonces ahí le vamos a dar. Miren la foto.